hola amigos aquí con ustedes tesoros antiguos a hoy vamos a hablar de esta moneda esta moneda es una preciosa antigüedad es de italia y la denominación son 5 liras vamos a ver aquí está la podemos ver ahí la fecha es de 1874 está en excelentes condiciones te invito a que si tienes algún tipo de monedas y quisiera saber su valor solo deja un comentario y a la brevedad posible yo te voy a responder con la información que necesitas muchas personas les gusta coleccionar este tipo de monedas grandes y antiguas hay que saber comprarlas en un momento dado yo les diré dónde poder adquirirlas hay muchas partes que se dedican solamente a la numismática solo hay que viajar para poder adquirirlas y veamos este es el anverso el anverso está pero muy bien se puede leer todo fecha y leyenda vamos a voltearla del otro lado ok ahí está como pueden ver esta moneda está en extra fine condición veamos qué precio tiene 50 dólares ahí la podemos mirar 1874 extra fine condición 50 dólares es lo que cuesta esta moneda y veamos este es el canto de la moneda el filo de h y tiene inscripción tiene letras una moneda auténtica también te invito a que si tienes tipos de monedas y este quieres compartir algo sobre de ellas pues puedes hacerlo allí en la sección de comentarios vamos a comenzar a hacer una comunidad de personas que les guste la numismática y poder intercambiar información para las personas que no saben para las que están aprendiendo y para los que ya saben también para los que no saben y están comenzando se les puede dar sugerencias de cómo comprar y cómo saber si es plata la moneda que quieren comprar si bueno este en un vídeo anterior lo pueden mirar allí este puse unos tips de cómo saber si tu moneda es de plata o no entonces te invito a que comentes y te suscribas ya que estaré poniendo más videos al pasar los días con más información videos de monedas de plata monedas de cobre y en alguna ocasión monedas de oro entonces amigos bueno pues es todo por el día de hoy espero les haya gustado este vídeo y no se olviden de compartir sugerencias dejar mensajes suscribirse y tocar la campanita para las notificaciones que tengan un excelente día chao y hasta la próxima